Bueno, hoy he tenido un día poco bueno, vamos a decir, y estuve pensando en si grabar este hexagrama de hoy o no, pero bueno, como ven, decidí hacerlo porque después de haber pasado por el oscurecimiento de la luz del día 7, pues creo que nos merecemos hablar de este hexagrama hoy, el día 8. Aprovecho para decirles que estoy teniendo problemas con el correo electrónico. Hay personas que, bueno, que me están, están pendientes de que les responda y estoy trabajando en esto, ¿no? Así que espero poder solucionarlo lo antes posible y les agradezco un montón la paciencia que están teniendo. Volviendo al hexagrama de hoy, en la carta base y así tenemos a un tigre de agua en el día, a un tigre de fuego en el mes y el dragón de madera en el año. Ahí andamos con choques. Les enseño la carta de Master Son Chan porque es que todavía en Basic Calculator sigue mostrando el conejo en el año y el mes en el buey, que sí, que oficialmente es así, matemáticamente. No está errónea la carta de Basic Calculator, pero todos ya sabemos a estas alturas que energéticamente estamos en el año del dragón y en el mes del tigre. En fin, no me quiero extender mucho porque necesito descansar, así que vamos al grano. En el hexagrama de hoy vemos que es el 13. Comunidad con los hombres. Arriba está el cielo y abajo la llama, el fuego. Si bajamos al dictamen, vemos que nos dice, comunidad con hombres en lo libre, éxito. Es propicio atravesar las grandes aguas. Propicia es la perseverancia del noble. La verdadera unión entre las personas se basa en la conexión con el orden universal, dejando de lado los objetivos individuales para enfocarse en propósitos que sean colectivos de la humanidad. Esto es lo que de verdad crea como una comunidad sólida y duradera. Una comunidad así, de este tipo, florece en libertad y puede superar grandes desafíos como enfrentarse a situaciones de gran riesgo, cruzar las grandes aguas. Sin embargo, para formar una guía en esta comunidad es esencial tener un líder que sea perseverante y que sea visionario, que tenga los objetivos muy claros y apasionante también y que esté dispuesto a realizarlos con determinación, porque se representa esta claridad interna y la fuerza externa en los trigramas. El movimiento del cielo es similar al del fuego en la metafísica, pero se diferencian entre sí. Igual que pasa con los astros en el cielo, que ayudan como a dividir y a organizar el tiempo, la sociedad y todo lo que conforma conjuntos verdaderos, reales, también necesita estar organizado de manera orgánica. Una comunidad no debe ser simplemente un grupo, un conjunto desordenado de personas o de elementos, porque eso llevaría a un caos al final, en lugar de a una verdadera comunidad. Para lograr el verdadero orden es esencial que haya como una diversificación, pero organizada. Y este hexagrama también se llama hermandad. Nos muestra esta imagen del fuego creciente hacia el cielo. Nos quiere transmitir la idea de la fraternidad universal. Por eso, que comenta Li Qin, que el cielo y el fuego tienen características similares, como dos buenos amigos, como entidades que forman una comunidad, una hermandad. Es un hexagrama que indica cooperación y los esfuerzos de armonización. Gracias a esta energía que tenemos presente del día, se nos puede regalar oportunidades, posibilidades de llevarnos bien con los demás. Esta posibilidad, como podríamos decir, que está muy favorecida, muy disponible. Ya sabemos que hay momentos en la vida que tenemos que retirarnos al aislamiento, meditar, enfrentarnos a nosotros mismos, replantearnos cosas, volver a examinar nuestros motivos, nuestros asuntos. Y eso lo tuvimos un poco ayer, en esa fase de oscuridad, donde estábamos bajo refugio, el día 7. Ahora es el momento de fortalecer el contacto, de tener una comunicación con nuestro entorno al máximo que podamos, sobre todo para poder balancear, equilibrar nuestros objetivos junto con los de la sociedad o del grupo. Es decir, para poder orientarnos hacia la consecución de las metas en cooperación con otros. Pero no hay que ver a las personas como un medio o como una herramienta para lograr o alcanzar los objetivos propios, personales. Se trata de esforzarnos por un bien común, por el bienestar de los grupos. El hexagrama nos dice que todos nuestros esfuerzos serán inútiles si tenemos motivos egoístas. Estamos en el penúltimo día de este microciclo que les comentaba en Telegram, no sé si se acuerdan. Y el día viernes 9 de febrero se cierra este microciclo y lo cerramos con una boda. Y ya entenderán por qué les digo esto. Les voy a dejar los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y también las gemas como siempre en el grupo de Telegram. Gracias por llegar hasta aquí, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos mañana.